Hola, ¿cómo están? Espero que la estén pasando bien, que su semana vaya de lo mejor, que, bueno, que todas esas peticiones y decisiones estén llegando a su vida. Y pues en el día de hoy les voy a hablar algo como que, algo motivador, sí. Es que no sé, se me vinieron a la mente muchas cosas en este preciso momento y pues bueno, no está de más pues también compartirlo con ustedes. Saben que, bueno, yo en lo personal cuando tengo algo en mente, por ejemplo, yo digo me hace falta una máquina aquí o cualquier cosita, si sea una pluma. Y yo digo, chuta, no hace falta una pluma. Y estoy como que pensando en eso, necesito comprar esa pluma, necesito comprar esa pluma. Y, no sé, así es siempre. Si eso está en mi mente, no se va. Mientras esa pluma, mientras yo sepa que tengo que comprar esa pluma, no se va a ir de mi mente. Y no sé si a ustedes les pasa. Pues yo soy así. No sé si es como caprichosa. Bueno, en ese sentido soy como caprichosa. Yo digo, necesito, quiero esa pluma y la quiero, y la quiero, y la quiero. Bueno, pues así me pasa con algunas cosas. Bueno, hay cosas que ya se pasan, que ya no, ya no sobrepasan de mí, que ya no, sí puedo, pero yo sé que no las voy a poder conseguir así tan fácil. Pero, en sí, todo lo que nos propongamos, lo podemos lograr. Y yo, bueno, a mí me alegra tanto cuando yo veo a una persona, una compañera, se podría decir, o a alguien conocido que sale adelante en cualquier ámbito personal o de trabajo. Incluso yo tengo una amiga, compañera de colegio, que ella tiene su negocio, Sam, Sam Castro, si me estás viendo. Y bueno, pues yo cuando ella, yo cuando conversamos y ella me dijo que si vamos a poner su negocio, yo me quedé así como que, sí, súper bien, me alegro, me alegro, me alegra ver así como que cuando hay personas que quieren, tienen las ganas de salir adelante, porque todo se puede en esta vida. Sí, siempre va a mover como que piedritas en el camino, pero se puede mover y se puede seguir. Entonces, bueno, eso quería dejar plasmado el día de hoy. Y pues, yo tengo muchas metas, muchas cosas en mente que quiero lograr, que quiero, pues, empezar, pero vamos a ir poco a poco, poco a poco, en realidad. Y bueno, pues, hay que ser siempre optimistas también. Eso también es lo que me importa. Y bueno, espero que les haya gustado mi video, cual es un video positivo, de positividad. Y nos vemos en el próximo video. Voy a seguir trabajando.